... Sobre un cuerpo de jueces efectivos de 3.700, no de 4.400, sino de 3.700 que podrían en la mañana de hoy ejercer el derecho de huelga, tenemos computados 1.700. A título de ejemplo, sabemos que en Valencia está en torno al 82%, Madrid supera el 50%. Esto es importante, esto es muy importante.